Les vamos a enseñar cómo desarmar, o sea, sacarle el arma a un atacante Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima Uno nunca sabe cuando el arma es real o no Yo sí, por mi experiencia En este caso yo me doy cuenta que no es un arma real Y vamos a usar este arma Me ataca de arriba Entonces yo lo primero que tengo que hacer es levantar las manos No, 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 pará, pará Te maté, espera Entonces yo lo que voy a hacer es pegar un cachetazo acá delante del arma Y me corro Y el arma va a caer al suelo Tiene que ser muy rápido Le pego el cachetazo, cae el arma Él me va a apuntar esta vez al pecho Cuando él me apunta al pecho Lo que voy a hacer es agarrar la punta de la pistola Torcerle el brazo No, no, no Bueno, espero que les sirva nuestra técnica de defensa personal Y gracias por seguirnos